Le contamos que otros tres miembros de la banda de secuestradores que asesinó a dos policías de Lara murieron enfrentados a la policía científica en el estado de Varinas. Lidio Pérez nos trae la información. Luego del enfrentamiento en el que murieron dos de los homicidas de los policías en Lara, el seguimiento del CICPC continuó hasta Varinas. En la carretera vieja hacia Guanaré hubo otra persecución de vehículo y cayeron Ramón Mendoza Rodríguez de 57 años de edad, Leonardo Aular Mena de 38 y Osman Alborno Fernández de 30, el líder. Ellos andaban en fuga, ellos andaban en fuga y no se quedaban en un mismo sitio. Ellos andaban como nómadas, en el mejor sitio que consiguieran para quedarse, ahí se quedaban. Ellos se quedaban en Acarigua, se quedaban aquí en Barquisimeto, bajaban hasta Varinas, no tenían un lugar fijo donde realmente ellos ubicarse. Esto es delincuencia común, ¿verdad? Son delincuentes que tienen amplio prontuario policial, que han sido puestos en diversas oportunidades a la orden de los tribunales de justicia por diferentes delitos, robo, aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Ellos están sometidos a juicio por esos delitos que han cometido. Los abatidos tenían antecedentes penales por secuestro, homicidio, robo y más delitos. Operaban desde el 2009. Todavía falta por ubicar un tercer vehículo y al sexto hombre que participó en el doble crimen de los funcionarios policiales. En Barquisimeto, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.